Hola, estamos en Fianaranzoa, en la granja escuela de agua de coco en Madagascar y queremos daros las gracias a la Fundación Telefónica, voluntarios, voluntarias por trabajar enormemente en este reto, 120 oportunidades para Madagascar o sea que muchísimas gracias, hemos hecho posible la construcción de esta sala de empoderamiento de jóvenes en el sur de la isla de Madagascar. Muchas gracias Telefónica!